Ok, vamos a grabar un video corto de cómo armar su caja de herramientas de TC1033 aquí en la actividad previa, sesión 1. Espero que lo vieron. Si no, no se preocupen. Vamos a recomendar que tienen Atom instalado. Aquí está. Esto es un editor de textos para código. Hay versiones para Windows, hay versiones para Mac, hay versiones para Linux, hay versiones para muchos diferentes sistemas operativos. El otro que van a ocupar es un compilador G++ y un terminal. Entonces, el terminal ya existe por default en Linux y Windows. En Linux es abrir el terminal y en Mac también es igual. Está adentro de aplicaciones, utilities, terminal. Y el otro es instalar G++, que es el GNU C++. Lo que voy a hacer es, en separados videos, voy a intentar hacer unos videos de Mac ahí en el laboratorio. Aquí tengo instalado Windows en esa máquina. Normalmente tengo Linux, pero lo tengo Windows para hacer videos de Windows para alumnos. Y voy a usar una máquina virtual de Ubuntu en Windows para grabar los videos, instrucciones de Linux. Y de hecho voy a grabar un video de cómo hacer eso. Entonces, eso es en general lo que vamos a hacer. Tenemos que tener Atom, tenemos que tener, o otro editor de textos. Tenemos que tener la habilidad de abrir un terminal y compilar y correr nuestro código. Eso es todo por ahorita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.